Esa graba el ambiente Ya Pero ponete por aca Porque por favor No, por favor La computadora A lo mejor quiere ver Si me hecha de grabar No, usted hace que Vamos a ver la corte A que hará Oye, pero no me hubiera dicho Hubiera venido Peluqueado Bañado Perfumado Y de todo Si apagó Luis se apagó Si se apagó ¿La pantalla? Feliz Ya Bueno A nosotros nos tocó Lo que es el tema De los dispositivos de seguridad Como tenemos abierta la puerta Vamos a hablar primero De los dispositivos Contrafugas de microondas Ok El primer dispositivo Sería un sello Un sello capacitivo Que sería esta parte de aquí Esta parte metálica Esta lo que hace Al estar cerrada La puerta cerrada Funciona como un capacitor Y hace que las microondas Se devuelvan El segundo sello Sería El sello de choque El sello de choque Que sería Este canal Este canal Que está diseñado De manera tal Que las ondas Que llegan hasta allí Son forzadas A retornar en Mood Si algunas ondas Se le llevan Por el sello capacitivo Por este lado Entonces por este canal El canal La forzaría A retornar en Mood Ok Va hacia dentro De la microondas La verdad Y el tercer El tercer sello de seguridad Sería el sello de choque La hendidura de choque Ese está ubicado Dentro del canal Del sello de choque Y este lo que hace es Disipar ¿Cuál es? Sería aquí Estaría aquí En lo interno Sería la hendidura Y eso es lo que hace Durante la visitación De las microondas De las microondas El hueco redondillo Sería el microondas Esa letita Ajá la letita Si Se da la vuelta Y vuelve atrás A retornar Entonces Ah si No Si Esa letita Ok Eso sería con lo que se hace Si Continuando De acá estamos con la puerta Este El profesor nos pide investigar Por que el vidrio Es de esta forma Así Este como huecadito Este es un vidrio Que es como Como un tipo sándwich Y trae una lámina especial De aluminio Parecida a la De los tubos de pantalla CRT Y el objetivo es Que las Las ondas al chocar aquí También se devuelvan Este El también preguntaba Que por que no se escapan por los puntitos Porque el grueso de la onda Es de 2.5 centímetros Entonces no va a pasar por los huecos Lo mismo va a suceder con los huecos que tiene internos No se van a escapar las ondas Por el ancho que ellas tienen No va a haber fugas de ondas Tiene que ser muy grande Tiene que ser muy grande Tiene que ser muy grande Tiene que ser un hueco de 8 centímetros Ya hay la onda Si se va a escapar Si que puede ser que se le quiten la pintura Y le quedan estas partes aquí Ajá Si El hueco ya Lo que es Mi compañero aquí me lo va a mostrar Si Ok El interruptor primario y secundario Esos se encargan de tener la alimentación del magnetron En caso de que alguien Estuviera funcionando el microbandas Y viniera y hiciera esto Abrirlo Entonces para que no haya fugas de microbandas Entonces lo que se encarga de esos dos interruptores Son de El primario y el secundario Interrumpir la alimentación Esos interruptores Digamos Están conectados a estas dos Ajá A estas dos digamos Patillas Si Estas dos manillas de Digamos de cierre Lo que hace cuando cierran Toca el interruptor del micro Del micro switch Y Si Ahí entonces el micro switch Estaría Los dos micro switch Están funcionando normalmente abiertos Al cerrar Al cerrarse Ya estarían cerrados Y Normalmente Estarían cerrados Entonces ya Circularía la La energía hacia el magnetron Si Digamos Estuviera funcionando Y Hiciera esto Porque le urge O tal vez probablemente descubre Sin apagar Lo que es el sistema Vale Entonces para que no haga fugas De ondas Lo que hace es Cortar energía Si Digamos Si uno de esos dos dispositivos fallara Estaría el 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 micro switch El tercero Que ese se encargaría Digamos Si Si la puerta se abre Y estos dos no Algunos de los dos Están mal Lo que hace es Es quemar el El fusible de alimentación De Si Si El mar entró Ok No se Daniel A ver si puedes hacer la prueba De Si Normalmente Es el switch de seguridad Es el de seguridad Es el de seguridad No suena Indica que el es el Normalmente abierto Ajá Estas son las líneas que desconectaría el magnetron para que deje funcionar Ahora El de seguridad Es este otro No es el primer No El segundo Es el Ahorita no suena Cuando abre El suena Eso Que quiere decir Que el este Conecta Y pone en corto el magnetron Y lo desactiva Eso para que no No genere ninguna carga De ondas hacia afuera Vuelve a la C Para verles Que Que no lo veo A ver A ver A ver El es El está en su estado normal El está en su estado normal Entonces Suena Que quiere decir Que eso normalmente es abierto Es cerrado Cuando se cierra la puerta El deja de sonar Se abre Abre el circuito Entonces Empieza a funcionar el magnetron Entonces Cuando usted termina De Cocinar O calentar algo Y usted abre el microondas Suena Entonces Que es lo que hace Que el Conecta el En corto El magnetron Y lo desactiva totalmente Eso para que usted No lo haya A interpretar Las ondas El microondas Eso es el de seguridad Ah ok Bueno En la materia que nos tocó nosotros También explicaba De como descargar el capacitor Indicaba que se necesitaba Una Una resistencia De De 9 A 10 Megaohms Bueno Dijeron que No era tan necesario Que podríamos usar Una De menos De menos De menos Ohmiaje Y la forma sería entonces Bueno Con la resistencia Como la tenemos conectada aquí Como esta es la resistencia La cámara Para allá Entonces Esto se conectaría Con respecto a tierra Vamos a hacer con esto Eso termina para más comodidad Y Entonces Tocaríamos Las dos terminales De lo que es el capacitor Una Una primera Y otra después ¿Verdad? Aquí Ya estaríamos descargando Una de las terminales Y Aquí Ya Estaríamos descargando La otra Si ven ahí Ricardo está recostado Que no viene aquí Si hubiera llevado un buen jalonazo Ahí No Si es que Él estaba en la parte de pintura Ahí estaba No estaba en la lata lata ¿Aquí? Si señor Ahí es donde se va a llevar un buen jalonazo Entonces Esas son las cosas Que hay que tener cuidado ¿Verdad? La gente que está cerca de ustedes Cuando tienen un microondas desconectado Es peligroso Ahí Ahora Tienen que saber Niños A veces hay niños En los talleres Esos son tremendos ¿Verdad? ¿Y papi qué está haciendo? Ahora Hay otra recomendación Que dicen que Debemos esperar unos segundos Porque muchas veces El capacitor Puede ser No debería recuperar Alguna Carga Entonces se puede acargar Tal vez no en su totalidad Pero pueda Este Volver a cargar Algún tipo de carga Entonces Volverle a dar Otro segundo Descargue Para verificar Que no vaya a quedar Este Ninguna carga Como la dañera ¿Quieres decir que Descargarlo con los dos? No Lo corto no Porque lo puede dañar Es un voltaje demasiado Excesivo Puede crear un arco También que lo puede golpear Serían los dos Pero uno por uno Respecto a tierra Respecto a tierra Así Bueno Bueno Este Digamos Yo he visto Bueno Hasta ahora hay uno Que tiene el capacitor Al frente Casi la mayoría Que están acá Ah Este Digamos Sería recomendable Despegar La parte eléctrica De la Digamos Del panel Sería recomendable Para Para Es que Si usted lo descarga Una cosa es Descargarlo Otra cosa es Desconectarlo Por desconectarlo Usted no lo descargó No, no por eso Mi pregunta es Digamos Si yo lo 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 descargo El capacitor ¿Si? ¿Hace falta Quitarle Este La conexión O no? No Esta conexión Tiene la siguiente situación Yo conecto Le doy a Start Y aquí llega 110 voltios Para el alto voltaje Transformador ¿Verdad? Entonces Si yo desconecto Estas líneas Si yo desconecto Estas dos líneas Conecto Le doy a Start Pruebo toda la parte De control Y toda la parte peligrosa Microondas está libre ¿Verdad? Entonces Aquí usted puede llegar Y decir Bueno, vamos a ver Si el relay activa Los 110 voltios que van a llegar al transformador El multímetro A medir los 110 voltios Le das Start Y aparece 110 voltios Aquí durante el tiempo Que va contando el panel ¿Verdad? Ok Si no llega al 110 acá Puede haber un microswitch dañado O puede haber algún problema Con Con la línea del 110 Que no está llegando adecuadamente Ahí ¿Verdad? Ok Pero usted está descartando esto Igual Usted puede descartar toda la etapa esta Poniendo aquí 110 ¿Verdad? Si usted pone un cable de estos Lo conecta de aquí a acá Fase neutro ¿Verdad? Y Todo esto desconectado ¿Verdad? Nada más llegas Conectas 110 con una carga De dentro ¿Verdad? Y ahí usted va a tener Que se yo Lo mantuvo conectado durante 30 segundos Lo desconecto Ahora si Saquemos la tacita Vamos a ver si está caliente Si calentó un poco el agua Entonces Transformador Diode alta Diode alta Capacitor Y este Magnetron En buen estado Con solo eso Descaptó esas etapas Esa prueba la podemos hacer la próxima semana Hay otra gente Que le pone Para Digamos Para 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 el Magnetron Se le pone un Pedacito De De ¿Cómo es que se llama? Estaño Ah si Esa mañana Lo va a enseñar Ariel Un día Exactamente Es por El alto Volta La alta corriente Tiene que ser poca Si Bien ¿Alguna duda? Si no para explicar algo Respecto a esta Está muy bien Eso que les estaba explicando Salvador Y Daniel Son sistemas de Seguridad Seguridad Nada más ¿A qué se refiere con seguridad? Que si digamos Yo llego Y tengo esto conectado Y está funcionando Y un niño llega Y abre Un solo tiro ¿Verdad? Todo se apaga ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces Electrónicamente Bueno Ya ustedes vienen Todos los sistemas de seguridad De puerta ¿Verdad? Que lo que hacen Es que las ondas No salgan Sino que lo botan hacia adentro ¿Ya vieron? Para qué son los orificios pequeñitos Que tienen cada una de esas Eh Partes del Owen Y demás ¿Verdad? Y de la puerta Voy a mostrarles Este Que tengo acá A ver si lo Esto que está acá A ver Esto Aquí se ve Micro switch 1 Micro switch 2 Y micro switch de seguridad ¿Ven? Entonces son Entrada El 1 El 2 Y el de seguridad Que está acá abajo 1, 2 Y seguridad Por cierto lo dejamos desconectado ¿Verdad? Entonces Lo vamos a ver Lo vamos a ver en el análisis esquemático La próxima semana Pero Lo podemos ver aquí O en sus libros Voy a mostrarlo acá en el video Aquí se ve Aquí se ve donde ingresa La corriente alterna Ambos están abierto La puerta está cerrada Ambos están cerrados Y este está abierto Y lo que viene es programar el tiempo para que se accione Super fácil Entonces Este y este Están cerrados Cuando la puerta está cerrada Indicándole a la tarjeta de control Que puede dejar pasar de 110 A la parte de alto voltaje Fácil ¿Verdad? Y El tercero que está abajo Cuando este y este están cerrados El tercero abajo está abierto ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es un corto entre fases Ahí Que va a quemar el fusible Pero si yo abro la puerta Y yo abro la puerta Corta la fase Y corta el neutro Y el de seguridad se pone En corto O sea el de seguridad no importa Está abierto No importa Perdón está en corto Pero está aquí no importa Porque no le está entrando voltaje Pero entonces Como que usted coja algo Y lo desconecte por dentro En lugar de como O sea está haciendo Esa puerta donde se abre Está haciendo esto ¿Verdad? Eso es todo Esa puerta hace esto Desconectó fácil Claro Son sistemas de seguridad ¿Verdad? Entonces también ustedes tienen que saber Que yo no me voy a poner ahí A engañar el sistema de seguridad Con los microbandos con la puerta abierta ¿Verdad? Porque estoy generando Ahora que Dizal Estaba diciendo Fíjense Yo he visto En lugares Donde esta parte se le quiebra Ajá Mínima abertura Hay pulgas de Un microbandos ¿Está bien? ¿Dudas? Juan Marco Tú no le pregunté Las tarjetitas que traen algunos acá Esta Esta No es nada de seguridad Puerta fusibles Es lo que he visto yo Que viene ahí Más que todo Y traen como unas bobinitas Ah esas son bobinas de choque La bobina de choque Lo que va a hacer es Que aquí entra el 110 Y viene sobre una recta Por decirlo así Usted viene con un carro sobre una recta Entonces la alterna Viene a una velocidad muy amplia Viene muy rápida Imagínese que usted va a un carro A una velocidad muy rápida ¿Verdad? Y de pronto a otro Vienen curvas Entonces ¿Qué hace usted? Disminuye la velocidad Entonces la bobina de choque Lo que va a hacer es Vienen los selecciones A alta velocidad Por una fase Se topan con curvas Entonces les toca detenerse Dar las vueltas Y después aceleran ¿Ven? Esos son bobinas de choque Y baristores El baristore es un sistema de protección Que lo que hace es Consumir picos de tensión Y abrirse Si es muy alta la tensión ¿Ven? ¿De acuerdo? Ajá Claro entonces También están los termostatos Que estos son sensores de temperatura Pero estos los vamos más adelante ¿Está bien? Lo que va a hacer esto es Que si se abre digamos Por X cantidad de temperatura Se abre del todo Y me elimina la fase Viene la fase Pasa por el termostato Y sigue entonces El microondas no enciende Pueden ser los termostatos Son resistencias Variables por temperatura ¿De acuerdo? O que hay un calentamiento extremo En esta fase Entonces el sensor Calentamiento extremo Se abre ¿De acuerdo? La primera prueba Entonces tiene que ser Del fusible Del fusible Para acá Para ir probando la fase Si Si Por eso Digamos cuando uno lo da Exactamente Claro eso era Las primeras pruebas Son los sistemas de protección Exactamente ¿Cuándo? No calentaba Lo cambié Esto Y funcionó Si exactamente Muy bien Claro Ok Quedamos ahí Y nos falta todavía una de